Justicia en conflicto, Trump en juicio. Con los ojos de toda la nación vuelto hacia un caso judicial sin precedentes que trasciende las líneas partidistas, Nueva York y la batalla legal del expresidente Donald Trump entran en su tercera semana con gran intensidad sobre los hombros de los sistemas de justicia estadounidenses. En la actualidad, se está poniendo el foco en las acusaciones de violación de la orden de silencio que podrían determinar su destino político y legal, con Trump habiendo sido líder de una de las naciones más poderosas del mundo en algún momento. Los tribunales de toda América se convirtieron en el centro de batallas legales históricas el pasado agosto. La atención nacional estaba clavada en un espectáculo sin precedentes que se desarrollaba en el corazón de la justicia estadounidense. Amigos y patriotas, ciudadanos comunes, así como figuras políticas se vieron envueltos en el drama que se desarrollaba ante sus propios ojos. La tercera semana de la judicatura promete una intensidad sin precedentes liderada por el juez Juan Merchan, mientras preside una audiencia importante sobre cualquier acusación de violaciones de la orden de silencio. En este momento crucial, yace la justicia, la transparencia y la responsabilidad versus los derechos individuales y la defensa legal de Donald Trump. En el tribunal, la gente desea justicia, verdad y responsabilidad. Independientemente de las afiliaciones políticas, anhelan una resolución justa y equitativa para este caso. Existe una necesidad urgente de restaurar la confianza en instituciones democráticas, como esta resolución del caso podría desempeñar un papel esencial y la acción en el tribunal es más que un espectáculo entretenido, marca un punto crucial en la historia política de Estados Unidos de América. Ya que las decisiones tomadas aquí podrían afectar no solo a los acusados, sino también establecer precedentes que impactarán tanto en individuos como en el futuro de toda nuestra nación. Amigos, patriotas, ahora es el momento para que todos prestemos atención y nos involucremos con el sistema legal, ya que esto determina su destino y la existencia misma de nuestra democracia, en donde la transparencia en el proceso se vea clara y sin manos oscuras, manipulando el debido proceso. Es innegable que este juicio lleva consigo ramificaciones más amplias que solo la culpabilidad o inocencia de Donald Trump. Más bien, este veredicto es evidencia de la resistencia de las instituciones supuestamente democráticas estadounidenses que buscan apartar y acabar al titán en la carrera presidencial. En su esencia, mis apreciados amigos, el caso judicial de Nueva York y Trump representa más que disputas partidistas y personales que ya todos conocemos, pero recordemos que en una sociedad, lo importante es una verdadera justicia libre de manipulaciones personales oscuras como se ha notado en este año. Si encontraste esta cobertura informativa y valiosa, te invitamos a apoyarnos dándole me gusta o activando la campaña para futuras actualizaciones de noticias y análisis de calidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre. Gracias.